Y ahora estamos recibiendo a la doctora Marisa Pedemonte, especialista en sueño y su higiene también. Bienvenida, Marisa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, continuamos hablando de lo que habíamos conversado. ¿Te falta el día de algo? ¿El día del sueño debería haber? Está, claro que lo hay, sí, sí, hay día del sueño. Perfecto. ¿Cuándo es? Los días de siempre son porque la gente todavía no reconoce el esfuerzo. Entonces, ojalá no hubiera día de nada para que los 365 fueran días para el 7. Me hubiera robado el día de la madre. Ah, te acuerdas. Que ha mostrado. No zafaste. Pero bueno. Así que, bueno, día del sueño tenemos. Tenemos, tenemos el sueño. Perfecto. No te voy a preguntar de qué manera se festeja, ¿no? Durmiendo en las plazas públicas, por ejemplo, ¿no? A todos lados, sí. Es una siesta colectiva, podría ser, ¿no? Podría. Pero hablemos de trastornos del sueño, pero aquellos que no son tan comunes, aunque sin duda muchos muy molestos, incluso hasta peligrosos. Habíamos hablado el otro día de la narcolepsia, de la cataplegia, pero hoy, bueno, quedaban un par de, dos o tres trastornos, por lo menos de los conocidos o los que tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo, la sexomia. ¿Qué es la sexomia? ¿Existe? Existe, sí. Es raro, pero existe. Es una forma de sonambulismo. O sea, hay son... En general, el sonambulismo es de la gente que hace cosas, vivencia cosas dormidas, de diferentes índoles. Sin embargo, hay algunas personas que el sonambulismo solamente lo expresan a través de las relaciones sexuales. O alguna forma de sexomia que puede ser lo más común en realidad es la masturbación. Es decir, están dormidos, no se enteran, pero se masturban y, bueno, después siguen durmiendo. O pueden intentar tener sexo con la persona que está al lado, si es que hay. Ahora, claro, la sexomia, si no, es también tener relaciones. Cosa que, bueno, tiene que tener una contraparte que se preste, porque en general... O que también tenga sexomia. Bueno, sí, ahora es tan raro que en el club, en el club de sexomia. Si no, vas en cana. Entonces, eso es raro. Como siempre es en momentos, además del sueño muy superficial, ahí hay siempre una cuestión de que, bueno, estoy durmiendo, pero salgo del sueño y entro. Un poco como los sonámbulos, ¿no? Que son muy fácilmente despertables y en esta situación lo mismo. Y de pronto la contraparte entre que está medio dormida o que, bueno, que se suma al juego, le gusta de alguna forma, bueno, accede. Pero de todas maneras es ya más raro incluso de esa forma. Y en realidad los únicos, los que surgen son cuando el que está queriendo tener una relación sexual lo hace en forma violenta. Y, bueno, hace especies de violaciones que, bueno, hay pocas, pero en el mundo se han surgido ese tipo de cosas. Y, bueno, eso... Una pregunta, digo, que un poco tiene que ver con esto y después seguiremos hablando de esto del sonambulismo. ¿Existe lo que se llama, o es un mito, sueños vívidos? A uno a veces le da la impresión de que sonidos, aromas o situaciones del exterior uno las coloca en los sueños. O muchas veces algo del sueño uno lo pasa al exterior. Y yo no sé si me pasó o no me pasó, ¿no? Porque estás en ese momento, ¿no? En que es raro, de repente hay una bocina y esa bocina vos la incorporás en un sueño que estabas teniendo. ¿Existe esa capacidad o posibilidad? Sí, sí, totalmente. Porque nuestro cerebro no está cerrado en absoluto las cosas de afuera. Y eso es... Pero eso no es un sueño vívido. Esos son los sueños que uno tiene en la mañana. Por ejemplo, cuando está muy cansado todavía y quiere seguir durmiendo, pero tiene ganas de ir al baño, entonces sueña de que está orinando, yo qué sé. Sí, me habrá pasado. O, bueno, integrar, integrar el despertador en el sueño para no tener realmente que despertarse y levantarse. O sea, eso es muy común. Eso no es parte de parasomnias ni de nada de eso. Y no son sueños vívidos. Los sueños vívidos, por definición, son aquellos... En sueños son donde uno se da cuenta que está soñando. Es decir, que están como que las dos conciencias, la conciencia vigil y la del sueño presentes. Entonces, uno se ve a sí mismo soñando. Y es en general en esas interacciones que uno dice, ah, este sueño me gusta, voy a seguir como... Decidir seguir durmiendo a ver cómo termina. Se puede. Claro, eso lo manipula la gente. Sería maravilloso eso, ¿no? Tener la capacidad de manipularlo, ¿no? Bueno, sí, hasta cierto punto, pero... A veces se puede. No ha podido. Claro. Pero tiene que ser inmediato. O sea, apenas te despertás y volvés así. Totalmente. Sucede, es frecuente que la mayoría de las personas, o se puede hablar de una tendencia, así que la mayoría de las personas, ¿tenemos algún episodio de sonambulismo en nuestra vida, a lo largo de toda nuestra vida? Es muy común, muy común en los niños, sobre todo. Es muy común algún episodio de sonambulismo. Yo recuerdo uno. No, a veces ni siquiera, sí, ni siquiera se conocen. Digamos, si hacen, si el sonambul lo hace, se va al baño o, no sé, hace algo muy sencillo que nadie se da cuenta, porque está todo el mundo durmiendo, pueden no enterarse. Claro. Claro. Sí, sí, las parasomnias son muy comunes, sobre todo en los niños, que después se acaban. Pero bueno, este tipo de parasomnias... Bueno, de alguna manera, las parasomnias se interpretan como que es que no está totalmente maduro el sueño en todas sus etapas, ¿no? Que es, por ejemplo, la de quedarse quieto, la de inhibir la actividad motora. Entonces, de alguna forma, se vive un ensueño, que siempre son intrascendentes así de cosas cotidianas, y que es en el sueño lento, no son los ensueños más profundos y con más repercusión somática, digamos, como se tiene en el sueño REM. Un día nos levantamos y encontramos la cama llena de migas, al lado de la cama una milanesa medio comer, un chivito o un postre de chocolate. ¿Existe la posibilidad de comer mientras dormimos? Sí, sí, totalmente. ¿Cómo se llama ese trastorno? Bueno, es una hiperfagia durante el sueño. En realidad hay dos cuadros que son distintos. Algunos es de gente que se despierta y se va a comer porque tiene más hambre de noche que de día, digamos, tiene como un hambre voraz durante la noche, pero es totalmente consciente y está despierta. Nos despertamos, salimos del sueño, pero nos despierta el hambre. O sea, como uno de repente desperta la manera al baño, en este caso nos despierta el hambre. Exacto, pero es una necesidad medio compulsiva, es decir, es distinto que el manejo del hambre durante el día. O sea, es como que no tienen, les viene como una ansiedad por comer desmedia. Y después la otra es lo mismo que la sexomia, pero con respecto a la comida, que realmente se levantan a comer, se comen todo, se comen todo, hasta cosas que no son comestibles. Entonces, eso puede generar problemas. Entonces, es esas cosas compulsivas de cosas muy, muy básicas que tenemos en una representación en el cerebro muy importante, porque el sexo es muy importante. O sea, el cerebro se ocupó que para que no se extingan las especies haya una representación muy importante de las funciones sexuales y que además de mucho placer. Entonces, eso es importante y es importante para perpetuar la especie. Y la comida es importante para perpetuar el individuo. O sea, tiene toda la parte de conductas, de lo que uno piensa, de bueno, qué rico comer, cuánto, qué voy a comer, de toda la elaboración consciente. Pero hay una cosa que es totalmente instintiva y automática, que es el comer por necesidad. Entonces, esas cosas afloran de alguna manera, en general afloran más cuando, hay una cierta privación durante el día, ¿no? Es decir, todos los que han estado de dieta saben que de noche se dan los tales festines. Uno se afloja y no controlás el tema y, bueno, no puedes reprimir. No, o en los ensueños incluso, ¿no? Ya el reprimir comiendo, sí, realmente se puede hacer. Pero en los sueños, los sueños son, cuando uno está de dieta, los sueños son gastronómicos en general. Y, bueno, con la sexomia pasa bastante lo mismo. Es decir, porque siempre decimos que el cerebro es el mismo, que no hay que asustarse, porque lo mismo que se hace o se piensa en el día es lo que aflora en la noche. Es decir, son los mismos pensamientos. Pero mucha gente que está muy reprimida durante el día, es decir, hay que investigar sobre todo lo que están pensando en el día o lo que están sintiendo en el día y lo reprimen. Porque eso sí que puede salir en la noche como una expresión de sexomia o de hiperfagia voraz. O sea, más gente muy reprimida, sobre todo con el sexo. Es decir, ¿cuáles son los límites de una actividad sexual placentera? Bueno, los límites se los pone la pareja. O sea, eso sería lo natural. Mientras me da placer, está todo bien. Sin embargo, durante el día, cuando estamos despiertos, los límites son muy distintos. Son éticos, morales, religiosos, un montón de presiones que no tienen nada que ver con lo que uno desearía. Y entonces ahí es donde viene el problema, puede venir el problema en la noche. En alguien que está nada satisfecho con su actividad sexual, que entonces la vuelque en la noche durante el sueño con una agresividad o con algo que se hace vuelve un problema de medicina legal, más que de ser esto una parasomía que resulta hasta divertido, porque a todo el mundo le resulta jocoso. ¿Uno en un estado de sonambulismo puede poner en riesgo su vida? Bueno, en general, uno, lo que decimos siempre, uno no está en coma ni está delirando en un estado de sonambulismo, se está vivenciando cosas que en general son muy sencillas y que en el mínimo grado de dificultad ya la persona se despierta. O sea, que no hay que tener miedo de que se hagan cosas locas cuando no se harían durante la vigilia. Pero bueno, siempre se dice que hayan dificultades, por ejemplo, en salir para afuera, cerrar con llave bien las puertas, porque si ya hay mucha dificultad en hacer algo, ya el sonámbulo no quiere pasar demasiado trabajo ni problemas, agarra para otro lado o se despierta. Entonces no, no hay básicamente problemas en eso. Pero bueno, el poner obstáculos es una de las formas de evitar un poco los sonambulismos, el comer en forma desmedida, por ejemplo, también cerrando todos los armarios, cerrando la puerta a la cocina, o sea, ponerle trabas al durmiente que quiere ir a comerse todo. El síndrome de Klein-Levin, ¿en qué consiste? Bueno, ese es una hipersomnia, o sea, un exceso de sueño, ataques de sueño que se dan periódicamente, distinto a la narcolepsia, que es todos los días de la vida. El Klein-Levin tiene, por periodos, tiene dos o tres semanas, por ejemplo, de un gran ataque de sueño, de una gran intensidad, se pasan durmiendo, y se acompaña además de una hipersexualidad de hiperfagia, es decir, o duermen, o están comiendo, o se están masturbando, es decir, es un cuadro realmente que es preocupante en los empujes, y después cuando no tienen más empujes, pasan de pronto varios meses, total remisión, que son gente totalmente normal y en su vida normal. Es rarísimo, pero claro, impacta cuando uno ve un síndrome de Klein-Levin, no se lo olvida nunca más. ¿Se da en hombres y mujeres? Se da en hombres y mujeres, pero se da más en hombres. ¿Pero es gente que de repente duerme muchísimo? Claro, claro, tienen ataques de sueño como si fueran un narcoleptico, lo que pasa es que como es periódico, es decir, después se les pasa y vuelven a la normalidad, y además se acompañan siempre de esta hipersomnia, por eso es un síndrome, es un conjunto de cosas, que siempre es las tres cosas, la hipersomnia, la hipersexualidad, que bueno, que esto se termina en masturbaciones que terminan siendo lesionantes, es una compulsión que no pueden parar, y lo mismo la hiperfagia, se comen todo lo que encuentren, pero eso mientras están despiertos, eso no es una parasomnia, es decir, cuando duermen, duermen, y después tienen este, cuando se despiertan, tienen esa hipersexualidad o la hiperfagia. ¿En el Uruguay hay gente que se trata de esto? Yo nunca vi. ¿O de algunos de estos ejes? Nunca supe en el Uruguay, no, el Klein-Levin es muy muy raro, yo vi solo en mis entrenamientos en España, vi un caso nada más, es muy muy raro. Después la hiperfagia es bastante común entre los insomnios, cualquiera de las dos formas, y la hipersexualidad en general la gente no la relata, porque hay como un cierto pudor en esas cosas, entonces nunca tuve ningún paciente que consultara por sexo. ¿En qué momento de la vida arrancan estos síntomas? Bueno, en la adultez, o sea, cuando ya se tiene la actividad sexual madura, bueno, se inició la sexualidad, digamos, de alguna forma. Pero más allá de eso, en la niñez, en la adolescencia de esa persona, ¿no se puede ir vislumbrando que algo no funciona? No, no, no. Bueno, podría haber alguna cosa, pero que no se puede llamar sexomia, pero parecida a su anambulismo con masturbación y eso, en el pico de los niños, que está alrededor de los cuatro o cinco años, en donde como que descubren su sexualidad y tienen alguna sensación como de orgásmica, aunque no se puede llamar de pronto como tal, no tengo las palabras técnicas, pero ahí es donde descubren su sexualidad, que después ese descubrimiento como que es un lapso bastante corto y después se apagan hasta la adolescencia. Ahí puede haber algún cuadro en donde los padres se preocupan y dicen, ah, pero nos levantábamos porque vimos ruido y se estaban masturbando, o sea, les cae muy mal, pero es una cosa totalmente normal que no tiene ningún problema. Marisa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, bueno, por hablarnos un poco de todos estos trastornos raros, extraños, por suerte. Raros, muy raros, por suerte. Por suerte. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a ustedes.